Hola Sabes, tengo tanto que contarte Que no se por donde empezar Comenzare con decirte que eres muy especial Eres lo mejor que me ha pasado Te amo por tus virtudes y defectos Por todas esas veces que me has hecho reír Yo se que nuestro amor es tan fuerte que podemos sobresalir Por eso mismo te escribo esta canción Para que sepas lo mucho que te amo Si, tengo con el corazón Pase lo que pase, conserva esa canción Siempre hay rencores que marcan tu corazón Pero en mi canción te digo lo que siento Eres la mujer que hoy yo más quiero Eres mi doncella que ablanda mis sentimientos Que lo haces con cada uno de tus besos Eres mi princesa que me lleva a las estrellas Tu mirada y tu voz para mi es una grandeza Cuando yo te veo, todo es mejor Eres el reencuentro que sana mi corazón Cuando yo te abrazo, curas mi dolor Eres el alivio que antes esperaba yo Te quedo en el cielo y eso a mi me basta Porque yo te amo, eres mi esperanza Cuando estoy contigo, se escapa el silencio Sabiendo que te quiero, me llevas a lo eterno Cuando yo despierto, todo es un sueño Pero yo te veo y quiero ser tu dueño Es una maravilla nuestra relación Y una vez más te digo en el corazón Yo no sé por qué me reclamas a mí Dices que te engaño porque no es así Duele al ver que no estabas aquí Recuerdo que el momento que te conocí Mi vida ha cambiado, al verte siempre aquí Sin ti a mi lado, yo no soy feliz El amor que yo te tengo, es cada día más Amor como el mío, no lo encontrarás Sin las ganas de amarte, yo ya no aguanto más Yo ya no aguanto más, yo me siento muy mal Ahora yo te amo, más y más Siento que te quiero, esa es la verdad Porque yo sin ti, mi vida se ha acabado Ahora que te veo, siento que te quiero más Paso lo que paso, vamos a luchar Vamos a luchar, más y más Te amo, yo te amo Te amo, mi amor Cuando pienso en ti, tú me haces feliz Sabiendo que tú existes, me alegro junto a ti Tú lo eres todo, mi espacio, mi vida Eres lo que quiero, eres tú mi niña Te llevo a la luna sin pretextos, sin razón Eso yo haría, la muerte yo daría Me haces muy contento el amor que yo tengo Yo tengo por el cuadro, amor que yo siento Cuando veo tus ojos, el día tú me alegras Tú para mí es el motivo para seguir Amor yo te he dado, quererte he mostrado Sé que con esto, yo me he enamorado Espero que esta canción te haya gustado Ok, que la dedico de todo corazón Si me con esto me vas a creer Que te amo de verdad Doctor Studios J.D. Opecita Evelyn Yo te amo Opecita Evelyn